Crónicas 1 Crónicas 1 Crónicas 1 Crónicas 1 mon, ya que piensas esto en tu corazón, y no has pedido riquezas ni bienes ni gloria ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría e inteligencia para saber juzgar a mi pueblo, del cual te he hecho rey, doce por eso te son dadas la sabiduría y el entendimiento, y además te daré riqueza, bienes y gloria como no las tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni las tendrá ninguno de los que vengan después de ti, trece Salomón regresó a Jerusalén desde el alto de Gabaón, de delante de la tienda del encuentro, y reinó sobre Israel, catorce Salomón reunió carros y caballos, tuvo mil cuatrocientos carros y doce mil caballos que llevó a las ciudades de los carros y junto al rey en Jerusalén, quince hizo el rey que la plata y el oro fuese tan abundante en Jerusalén como las piedras y los cedros, como los sicómoros de la tierra baja. Dieciséis los caballos de Salomón procedían de Musur y de Cilicia, los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia por su precio en dinero. Diecisiete traían de Egipto un carro por seiscientos ciclos de plata y un caballo por ciento cincuenta. Los traían también como intermediarios para todos los reyes de los hititas y todos los reyes de Arán. Dieciocho decidió, pues, Salomón edificar una casa al nombre de Yahvé y una casa real para sí.